Bien, antes de iniciar quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí en representación del Supremo Tribunal de Justicia. Es mi opinión personal que todos los temas que se legislan deben de abordarse de manera responsable, de manera responsable sobre todo porque en su momento somos nosotros quienes tenemos que aplicar las leyes y quienes ante determinadas cláminas de la ley, pues creo que este tipo de eventos enaltecen a quien los lleva a cabo, porque es de una manera, repito, muy responsable, sobre todo cuando se trata de temas como el que nos ocupa, que son multifacéticos, que son incluso un tanto polémicos. Creo que deben de abordarse de manera responsable, de manera informada y le agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Muchas gracias. Yo voy a hablar del papel de las autoridades jurisdiccionales ante la maternidad subrogada. Y es que lo que de inicio se veía como una práctica poco llevada a cabo, pues en la actualidad es una práctica que se lleva a cabo de manera más común, los métodos de secundación asistida. La reproducción asistida o recundación artificial es el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que facilitan o sustituyen a los procesos naturales que se dan durante la reproducción. Se lleva a cabo empleando diferentes técnicas, dependiendo de las circunstancias y problemas particulares de cada pareja. Son básicamente inseminación artificial, fertilización in vitro y maternidad subrogada o también llamada subrogación estacional. Al respecto de tener una visión jurídica acerca de todo esto, podemos tomar en consideración que el artículo 4 de la Carta Magna establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia. También prevé que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos que va a tener. ¿De dónde se sigue? Que la Carta Magna nos otorga el derecho de decidir libremente el número y el espaciamiento de nuestros hijos. Pero no prohíbe la forma en la que estos se tengan, es decir, de manera natural, mediante la adopción u otra, como algún método de reproducción asistida. ¿Sí? Ocho son las entidades federativas que contemplan en sus legislaciones locales el uso de métodos de concepción humana diversas. De la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Tabasco, Hidalgo, San Luis Potosí y Zacatecas. ¿Sí? En general, métodos de reproducción asistida. El Código Familiar de nuestra entidad contiene en el título octavo un capítulo denominado de la filiación resultante de la fecundación humana asistida. Y el artículo 238 de la citada codificación prevé las técnicas de reproducción asistida que pueden practicarse en nuestra entidad, que son la transferencia intracubaria de cigoto a transferencia tubárica de embriones, fertilización in vitro y la fertilización ICSI. Así también permite la inseminación homóloga y la inseminación heteróloga. Es decir, la inseminación aquella en que el material genético es aportado por ambos cónyuges o concubinos y la heteróloga en la cual al menos uno de los gametos ha sido donado por un tercer extracto. ¿Sí? Por otra parte, en el diverso numeral 243, determina cómo inexistente la maternidad suficienta. Es decir, la legislación local prohíbe la maternidad. Y por ello sin efecto legal alguno, ocupándose además de las consecuencias legales derivadas del uso de tales métodos, al disponer que tratándose de inseminación heteróloga no se establecerá ningún lazo de filiación entre la hija o el hijo y él, la o los donantes de gametos y que si un embrión fuese implantado en una mujer distinta de la cómica o la concubina, la maternidad se le atribuirá a la primera. ¿Sí? Varias son las interrogantes que actualmente se presentan en la discusión sobre la regulación de las nuevas tecnologías reproductivas en relación a la delimitación de los destinatarios. Hay que permitir el acceso a estas técnicas solo a matrimonios o también a las parejas no casadas, cualquiera que sea aceptable. Solo a las parejas heterosexuales o también a las homosexuales. Solo a las parejas o a cualquier mujer con independencia del estado civil que tenga y de su relación que tenga con un varón, ¿te permitirá solo en casos de esterilidad comprobada o en cualquier otro tipo de supuesto? ¿Habrá de negar el acceso a personas que ya tengan hijos pero que se hayan vuelto estériles accidental o voluntariamente? ¿Habrán de establecerse límites de edad, mínimos y máximos? ¿Sí? La solución de estas cuestiones se ha buscado en la protección de los derechos fundamentales de los sujetos implicados y en el balance entre los mismos, obteniendo como resultado dos intereses en ocasiones contrapuestos, el derecho a la reproducción y los derechos de los hijos nacidos mediante la resolución artificial. Con respecto al primero, se discute si las nuevas tecnologías reproductivas son admisibles como un remedio o tratamiento contra la esterilidad como una enfermedad, ¿ok? O si son un medio alternativo de reproducción al que las personas pueden acudir en el ejercicio libre del desarrollo de su personalidad. Sin embargo, hay una coincidencia casi unánime en reconocer los derechos de los hijos nacidos mediante estas técnicas, sobre todo los demás, por cuanto sus titulares son los menos protegidos. Pero su alcance es incierto, dado que en esta categoría se podrían englobar desde un derecho a la vida, un derecho al nacimiento dentro de una familia biparental y el derecho a conocer su origen genético, del que hablábamos hace un momento. Adentrándonos en el tema que nos ocupa, que es la maternidad subrogada o subragación gestacional, es pertinente precisar que esta es una técnica de reproducción asistida en la que la mujer acepta gestar y dar a luz al hijo de otra pareja o persona con tierras. En la gestación en madre sustituta se comprenden dos hipótesis. La primera es la subrogación de vientre únicamente, que es la gestación en vientre de otra mujer del óvulo de la esposa fecundado por esperma del marido. Y la otra opción es la aportación de vientre y óvulo, que es la gestación en vientre de otra mujer de óvulo fecundado de esta con semen del marido, quien con su esposa hacen el encargo. Los problemas jurídicos más discutidos relativos a la práctica de la maternidad subrogada han sido con relación a su licitud y a cuáles son los intereses que el derecho debe de proteger en el caso de que la práctica se realice. Entre los argumentos a favor de la licitud se sitúan los basados en perspectivas utilitaristas y contractualistas, manteniendo que este acuerdo maximiza la utilidad de las partes implicadas y que no hay nada que objetar a un contrato en el que las partes entran al imprimiento. Desde el otro punto de vista se alega que tales contratos son contrarios a la dignidad de las personas, tanto de la madre subrogada como de los nacidos por causa de esos contratos con los cuales se comercia y son venidos. Por lo que vea los intereses que el derecho debe proteger en tratándose de la maternidad subrogada, se comprenden como en todas las técnicas de reproducción asistida, el derecho a procrear y la necesidad de determinar el estatus jurídico del consejero. En relación al primero, es necesario determinar si este corresponde únicamente a los cónyuges o si también los tentan las parejas no casadas, e incluso si es posible reconocer la titularidad del mismo a toda persona independientemente de su estado civil y de si es externo. Respecto del segundo, la doctrina suele distinguir dos tipos de derechos que pueden ser referidos al que van a ser. De índole personal y que funcionan para garantizar su existencia como organismo vivo, individual, aunque dependiente, y de índole patrimonial que le corresponderían si hubiera nacido ya y en el derecho, y que el derecho no le niega en razón de humanidad. Así, en algunos países, un contrato de este tipo es considerado como lícito, mientras que en otros lugares se va desde la prohibición total al establecimiento de algún tipo de limitación, como la prohibición de los acuerdos que no sean gratuitos, o los que se realicen por la participación de intermediarios. Otras regulaciones intermedias rechazan los casos en que la pareja no aponte el movimiento a metro, en lo que la mujer de la pareja es capaz de gestar. México tiene muy poca legislación estatal que regule las diversas situaciones que se presentan en relación a la maternidad subrogada. Únicamente los códigos civiles de Tabasco y Sinaloa, así como el Distrito General, a través de su ley de maternidad subrogada la prevén, sucestándose preponderantemente en el interés superior de la niñez. En ese orden de ideas, si el legislador potosino determina la procedencia de regular al respecto, debe establecer en principio como lícita la práctica de la subrogación gestacional, que actualmente no está permitido. Habrá de precisar el marco de aplicación de la misma a sus condiciones y requisitos, delimitando quién o quiénes pueden ser destinatarios de esta práctica de reproducción asintida, es decir, si podrán tener acceso a ellas solo matrimonios o parejas no casadas también. Solo parejas heterosexuales o se incluye a las homosexuales, solo a parejas o a cualquier persona con independencia de su estado civil. Si se va a permitir únicamente en casos de esterilidad comprobada o en otro tipo de supuestos. Si se permitirá a aquellas personas que ya tengan hijos. Se especificarán límites de edad y de residencia. Asimismo deberá fijar los tipos de gestación subrogada que podrán practicarse, a saber si se puede llevar a cabo la transferencia a la madre sustituta del embrión o de los embriones fecundados con gametos procedentes de la pareja o del embrión o embrión fecundados con óvulos suyos y espermatozoides de un tercero. O del embrión o embrión fecundados con semen de la pareja y con óvulos de otra mujer. O del embrión o los embriones fecundados con gametos de personas ajenas a la pareja y a la propia receptor. Y por supuesto, si se permitirá que la subrogación gestacional tenga lugar únicamente de manera altruista o también onerosa. Por otra parte, habrá de pronunciarse sobre los efectos jurídicos en relación a la determinación de la afiliación materna originada por el supuesto de maternidad compartida, ya que existe una disociación entre el aporte genético y la administración, considerando que aquellos hijos concebidos dentro del matrimonio, aunque se utilice esta práctica de fecundación asistida, serán considerados como hijos matrimoniales, incluso aunque se hubiera producido donación de gametos masculino o femenino, siendo necesaria la introducción de un régimen propio de la fecundación artificial que nos ocupa en el que los consentimientos tengan valor constitutivo en la afiliación que se quiere determinar respecto al que no puede ser progenitor genético, pero quiere ser padre letal. Asimismo, deberá actuir el anonimato de los donadores, prohibiendo que se revele su identidad y fijar una postura en cuanto a los derechos sucesorios, que deberá regularse según las normas vigentes aplicadas a los casos en que la concepción y el nacimiento se producen de manera natural, sin necesidad de acudir a los avances de la ciencia o de figuras como la maternidad sustituida. Es importante además que se regule la posibilidad de que fallezca el marido de la madre sustituida a fin de darle un amparo legal al que está por nacer. También debe ocuparse de las pautas de actuación para los profesionales médicos en relación a esta práctica, normando la utilización de gametos y embriones en establecimientos autorizados, la infraestructura idónea para las unidades hospitalarias en las que se realicen los procedimientos, las pruebas de laboratorio que deben practicarse a los involucrados de manera obligatoria, los requisitos que debe cubrir el consentimiento que realicen los usuarios, el secreto profesional que debe guardar el médico que practique la apropiación asistida y su responsabilidad. En resumen estas serían algunas de las implicaciones legales y jurisdiccionales que deben ser materia de discusión en este tema de marcaderas. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Señora Cuesta magistral estuvo su exposición no solo vengo aquí como maestra sino como mamá y yo veo en algunos otros países como inclusive existen ya catálogos de donantes conociendo su veredita, su historial y todo lo demás y yo pienso que efectivamente todo lo que usted contempla debe de apreciarse ahí y las limitaciones que hay para los participantes y tomar en consideración también a las personas de modo paralelar que también tienen mucho amor que dar a una criatura y que tienen también el derecho a concentrarse en una familia Muchas gracias Creo que este punto es muy importante el punto de vista de los destinatarios creo que es un punto de vista muy importante que se debe de cuidar mucho porque el problema surge cuando alguna persona que no está prevista dentro de la ley quiere llevar a cabo alguna práctica de esta naturaleza ¿Sí? Entonces surgen los problemas de autorizaciones judiciales los problemas de ya no se diga si se practicó de la afiliación de los menores de que ya hablábamos en puntos de vista anteriores ¿Sí? Entonces creo que el punto de vista de la materia de los destinatarios debe de ser realizada ¿Sí? ¿A quiénes se va a permitir realizar esta actividad? Ahora sí que históricamente ¿Por qué la legislación de San Luis prohíbe específicamente este tipo de técnicas? Creo que la respuesta bueno, tendría que haber estado en esa mesa de trabajo para responder a esa pregunta pero creo que es un tema ciertamente difícil polémico en el que siento que 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 la sociedad debe de estar muy muy inmiscuida es decir la yo no sé si desgraciada o afortunadamente pero siempre legislamos después de ¿Sí? Y a partir de que se van dando los casos concretos se va haciendo necesario legislar acerca de ello ¿Sí? Entonces es a partir precisamente de esa necesidad que surge de de acudir a métodos de reproducción asistida pues que ya se van dando podemos decir que nuestro estado es pionero porque es una de las pocas legislaciones de los estados que prevé métodos de reproducción asistida pero creo que dada la naturaleza propia de la de la de la de la de la gestación subrogada que es un tanto polémica controversial complicada precisamente por todas las aristas que presenta ¿Sí? Y por todo lo que debe de establecerse para poder regularla ¿Sí? Creo que creo que este es un poquito complicada entonces por eso insisto en la valentía y en la responsabilidad de las personas que llevan a cabo este tipo de paneles porque están previendo ¿Sí? situaciones de de esa naturaleza y lo decía hace un momento la diputada es para 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 este panel de de profesionales de personas que vienen a platicar un poquito acerca de la de la de la de la del punto de vista jurisdiccional o del punto de vista médico ¿Sí? Es precisamente para ver si se legisla o no sobre la sobre la materia y creo que precisamente tomando en cuenta todos estos puntos de vista pues ellos pueden enriquecer el tema y pueden determinar si 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 es viable o si no es viable legislar a mí me parece sumamente interesante ojalá y que de todos los temas familiares así un poco controversiales se llevaran a cabo este tipo de paneles porque creo que al darnos intervención a nosotros lo particular como autoridad pues entonces nos dan la oportunidad de decirles oye por favor si vas a legislar tómanos en cuenta en cuanto a esto y esto y esto porque después a la hora de los casos concretos que se nos presentan a nosotros es donde vamos a patinar que aplicamos si no hay una norma aplicada ¿si? perdón muchas gracias señora juez cuyo piso los órdenes ¿cómo se justificaría la entrega de un niño por la mujer que lo gestó a otras personas si la patria potestad no es no es renunciable? lo que pasa es que esto parte de un tema contractual ¿si? que tendría que preverse también las cuestiones del consentimiento las cuestiones te repito de la afiliación en su momento de los menores este procreados por cualquier por este método perdón este tendría que preverse también dentro de la ley no como una renuncia de derechos sino como que es derivado de un contrato ¿si? en el que hubo consentimiento hubo objeto y entonces por lo tanto es válido y entonces nada más ese contrato que nosotros realizamos alguien lo decía por aquí al momento en que yo concluyo mi trabajo por así decirlo ya ¿si? concluyó y entonces ese bebé y tendría que dársele efectos decíamos por ejemplo yo creo que lo más viable sería darle efectos de una adopción ¿si? los efectos los efectos filiatorios de una adopción para que quien va a ejercer la patria potestad no es la madre gestante es la madre que está alquilando el dinero ¿si? ¿cómo en un caso práctico en el caso que los contratos vamos estén bien hechos a que todo haya transcurrido dentro de la legislación de una manera óptima en un caso concreto ustedes del poder judicial ¿cuál es su opinión personal? tomando en cuenta que usted en un momento determinado va a tener que proclamar una sentencia en determinado sentido de hecho hasta el momento todo se ha resuelto no solamente en nuestro país sino también en Estados Unidos por ejemplo todo se ha resuelto de manera casual es decir ante el caso particular es ante lo que ante lo que se pronuncia el juzgador ¿si? ante el caso concreto creo que bien realizado el contrato perfectamente establecida en las condiciones del mismo previendo no solamente no solamente la cuestión legal decíamos de la afiliación sino también de cómo se va a llevar a cabo el procedimiento con qué profesionales en qué lugares con qué infraestructura con qué anal absolutamente todo porque vamos es decíamos un tema multipacético ¿no? creo que si está perfectamente claro en el contrato pues habría que teníamos aceptar habría que y si las partes si hubo un consentimiento de las partes pues habría que respetar esta pregunta perdón en cuestión legal y siendo un contrato un extranjero puede contratar a un nacional entonces ¿qué va a suceder con ese niño? es precisamente uno de los puntos que yo estoy haciendo en mi presentación que también habría que preocuparse de la residencia ¿sí? de las edades de las personas que se van a involucrar de la residencia es importante porque la experiencia que se tiene en México es la del estado de Tabasco ¿sí? y en Tabasco el problema que se ha originado o que se ha venido muy grave es precisamente que muchas personas extranjeras y muchas personas sobre todo parejas del mismo sexo pues han venido a Tabasco porque es el paraíso de la maternidad de su progreso ¿sí? entonces ese tipo ahora ya le tuvieron que poner un candado a la ley determinando que sean únicamente residentes del estado ¿sí? entonces todo ese tipo de cuestiones lo poquito que hay de experiencia jurídica pudiera darnos luz pudiera dar la pauta para el caso de que se quisieran hablar sobre el tema ¿sí? creo que precisamente si a ellos lo que les falló fue eso bueno pues entonces de inicio poner ese candado ¿sí? o sabes que si también lo que te falla es que no quieres extender la práctica a diversos destinatarios que no veo por qué no veo una razón por qué a la luz de los derechos humanos y el licenciado es más doctor en el tema ¿sí? vamos también habría que poner un candado en ese sentido ¿sí? creo que precisamente ese es el papel tan importante del legislador que él va a determinar cómo con quién cuándo y a qué hora ¿sí? casi que no ¿sí? Hablando de lo que comentas en la India eso es su suerte está legislado hay inclusive personas que lo toman como un modo de vida o de salir adelante como un trabajo mujeres que se alistan de sus familias para poder crear en clínicas que son expropesas para eso y los ciudadanos exágenos en el derecho internacional humano que les asiste de propiedades donde haya quien pueda hacerlo legalmente se inscriben mandan sus datos mandan todo lo que haya que hacer el recurso inclusive porque no hay contacto con la madre más que para lo que tiene que haber y de esa manera aíslan las emociones vamos entre los dos y la una con los niños yo pienso que si sería algo que habría que tratarse a la luz del derecho humano internacional no nada más nacional si es algo nuestro si es nuestra gente si es nuestro estado y San Luis Potosí se caracteriza mucho porque nos encerramos en lo que nosotros creemos y esta apertura bueno es valiosísima esto que está viendo está poniendo a San Luis Potosí en una vanguardia que lo voy a poner en el ojo internacional en este tema entonces yo creo que si habría que ver ese tipo de situaciones pero como dijo usted y como dijo el doctor acertadamente con un candado que pusiera exprofesamente en que lugar se les va a atender que fuese una clínica o un centro o un lugar con especialistas donde hubiera un cuidado de la persona y no fuera después en la clínica X de la clina tal con el doctor tal que pongó su cédula eso sí sería lo que tendría que regularse muy bien en el lugar para que no hubiera acometimientos que se constituyeran después en el y por supuesto hablando de 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 este tema pues no sería solamente insertar en el código familiar la figura jurídica de la maternidad rogada sería abordar la ley de salud sería abordar el código penal para establecer sanciones sería abordar sí es decir varias legislaciones que tendrían que determinar exactamente esta figura para que esté completamente regulada ¿sí? porque precisamente por lo complicado de la figura ¿sí? entonces creo que tendría que ser en varias no únicamente en la legislación familiar leía que en el 2015 la senadora Romero Celis señaló que esta actividad mientras subrogado ha propiciado que nuestro país sea considerado como parte de un modelo de negocio global sobre el alquiler de pibientos ¿qué opinión le merece? ¿no somos conocidos? sí sí ciertamente y por la experiencia de Tabasco por la experiencia de Tabasco únicamente porque repito las legislaciones de los estados únicamente está previsto en Tabasco y me parece que se está ¿sí? son las únicas legislaciones que está previsto entonces pero sí sí se ha convertido en un negocio así es se ha convertido en un negocio es por eso también que yo decía que tenía que ponerse el candado si se va a permitir únicamente de manera altruista o también de manera onerosa también los estudios nos dicen que quienes participan de este negocio o eso ha sido son mujeres con alto grado de vulnerabilidad eso también tendría que checar porque realmente si lo que se busca es proteger el derecho humano a la apropiación del que hablábamos ¿sí? pues creo que la finalidad pudiera ser positiva y correcta la manera en la que se aplica es el problema ¿sí? porque en su momento si hablamos de lo que se persigue con la regulación de esta figura hablaríamos de fines totalmente de sí exactamente de lo que realmente en la práctica se da ¿sí? sí opera pero también se puede tomar como un modelo para no incurrir en esas malas prácticas ¿sí? es decir ¿por qué ha surgido todos estos problemas? precisamente porque no se le han puesto esos candados a la ley ¿por qué venían los extranjeros y lo veían como un paraíso? porque no se puso el candado de que tenían que ser residentes del Estado ¿por qué este se hace de manera onerosa? ¿por qué no se puso el candado de que únicamente tenía que ser de manera altruista? ese tipo de cosas que la ley las puede prever y se puede limitar el margen de acción este errónea de las personas involucradas ¿sí? desde mi muy particular punto de vista gracias otra vez siendo el tema derivado de un contrato donde vamos ahora sí el objeto es un ser vivo estaría apegado apegado al derecho civil como estricto derecho o al derecho familiar por la cuestión del derecho a la procreación la tutela de los derechos de los niños y cuál sería la competencia vamos en el ámbito local es que yo creo es que yo creo que aquí precisamente como el tema tiene muchas facetas el contrato el contrato en sí pudiera ser ligado al derecho civil la afiliación y la cuestión del menor que está que es producto de este método de reproducción asistida estaría ligado al derecho familiar la sanción para el profesional que lleva a cabo esta práctica desvinculado de la ley estaría dentro del código penal o dentro de la ley de salud la de los establecimientos de la infraestructura que deben de tener vamos es un tema que precisamente por eso insisto debe de abordarse desde varios puntos de vista y debe de constenerse en la legislación en las diferentes legislaciones la cuestión de la afiliación evidentemente en materia de familia la cuestión del contrato evidentemente en materia de cita se tendrían que llevar vamos en cuestión de élite se tendrían que llevar dentro del mismo procedimiento con vías y notificaciones para todos los bueno actualmente ya dentro de los procedimientos que llevamos en el tribunal ya y siguiendo los lineamientos de lo que es la ley de transparencia nosotros prevenimos en el primer acuerdo las partes si están de acuerdo en que tus datos sean sean difundidos o no sean difundidos entonces tú en el primer acuerdo yo te estoy preveniendo para que tú me digas si quieres que tus datos sean difundidos y si no quieres tú me dices ¿sabes qué? nada entonces yo no puedo difundir absolutamente para nada tus datos aparte también cuando hay menores involucrados también conforme a la legislación conforme a los tratados internacionales de los que México es parte y que nosotros como juzgadores estamos obligados a cumplir también ya hay una protección para los niños para los adolescentes para los menores de edad en general de que sus datos sean difundidos agradecemos a la licencia y a la licencia y a la licencia y a la licencia de su participación gracias a la licencia